Cielo sin tierra, su nombre glorificar Es el hijo del ánimo de juzgar Es su propio, las cadenas y lo liberó Él es nuestra, condena en victoria Es el rato, el tiempo de plazza Es su gran corcha, el tiempo de guerra Es su gran corcha, la esperanza de Israel Y canti regocijate, canti regocijate No se leen, y canti regocijate Y canti regocijate, canti regocijate Y canti regocijate, canti regocijate No hubiera nada cuando él me tocó Hasta ahora No hubiera nada cuando él me tocó Hasta ahora yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, como mi Dios Maravilloso Maravilloso Vamos, digan en esta mañana Iglesia de Dios Maravilloso es nuestro Dios Vamos, díganos No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, sí señor, no hay Dios No hay Dios, como nuestro Dios Vamos, pelea tu victoria en esta vigilia Ya falta todo aquí en la iglesia de Dios Vamos, díganos No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, como mi Dios Maravilloso, maravilloso Maravilloso es nuestro Dios Y él me robió de su amor Su gracia la cruzó en mi ser Y cómo podría callar Y no celebrar Dios me robió de su amor Su gracia la cruzó en mi ser ¡Vamos, Dios! ¡Aleluya! Con Jesús cantaré, yo cantaré Con Jesús alabaré, alabaré Con Jesús cantaré al Señor De su gracia me robió Con Jesús cantaré, yo cantaré Con Jesús alabaré, alabaré Con Jesús cantaré al Señor De su gracia me robió Yo no diga nada ¡Díganos! ¡Alza tu voz y alabaré! ¡Dios! ¡Díganos! 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 Y yo no diga nada Cuando Él me tomó Hasta ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Y grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová Díganlo aquí esta mañana, grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de la alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Díganlo aquí esta mañana, grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres Hay muchas formas de hablar sin romper y de exaltarte Jehová ¡Vamos, díganlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, díganlo! Hay muchas formas de hablar sin romper y de exaltarte Jehová ¡Vamos, díganlo! 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 Al azar, los saldos del mar Y vení todos y celebrar Y vení todos y celebrar Las maravillas del suyo digno ¡Díganos! ¡Aclamar! Y vení todos y celebrar Vení todos y celebrar Las maravillas del suyo digno Por los dos a clamar Porque grandes Son un solar Su poder Maravilloso Y vení todos y celebrar Su nombre glorificar Porque grande ¡Díganos! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Díganos! ¡Aclamar! ¡Díganos! ¡Aclamar! Su nombre glorificar Y a su nombre, y a su nombre ¿Cuántos viven en la hora? Vamos, levanta tu voz y le salve a Dios Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Saltando, saltando, saltando para tu Dios Saltando, saltando, saltando para tu Dios Saltando, saltando, saltando para tu Dios Vamos, darte la media vuelta, y darte la vuelta entera Y darte la media vuelta, y darte la vuelta entera La vuelta Hacia un hombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Un grito de guerra, un grito de guerra, un grito de guerra Vigilio de victoria, vigilio de victoria Sentando, saltando, saltando, saltando Vamos, pétate en el fuego Juego, 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 juego Juego, 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 Juego Recibe, recibe ahora Más poder de Dios Llenas tu vasija し lena tu vasija llena el aceite Viene la lucha y el aceite es el poder de Dios Es el poder de Dios Poder de Dios Poder, 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 poder Descendió, descendió la presa del infierno de Dios Descendió, 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 descendió Recibe, recibe ahora, recibe, recibe ahora Recibe, recibe el mar, 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 recibe el mar Hay menos en el fuego, hay menos en el fuego Hay menos en la llama, hay menos en la llama Recibe el evangelista, recibe el profeta Recibe el evangelista, recibe el sigaro Ahora, poder de Dios, ahora poder de Dios Todo el río, todo el río, todo el río de sedio Saltando para Cristo, saltando para Cristo El que no salta no tiene gozo, vamos saltando que soy de eso Dios El que no salta no tiene gozo, aleluya Saltando para Cristo, saltando, saltando Saltando para Cristo, el diablo está vencido Declara tu victoria El diablo está vencido Declara tu victoria Declara tu victoria Y poder del río griega, poder del río Si me llena, me llena, me llena, me llena, me llena Le ganamos poder del río, le ganamos el río Si a su nombre gloria, a su nombre gloria Vigilia de victoria, vigilia de victoria Cuantos están vivos, cuantos están vivos Llegar a los muñeciosos, llegar a los muñeciosos Llegar a los muñeciosos, llegar a los muñeciosos ¡Oh, sí! Se pude, derrame un testigo de ranos, huevos, huevos HUEVOS, 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 HUEVOS HUEVOS, 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 HUEVOS Se pasea, se pasea el poder de Dios Mira su nombre